Ciudad de México, el Universal. Guión con motivo de los 90 años de la creación de la Policía Federal, PF, elementos de esta institución cuentan sus historias de momentos que marcaron su vida durante el cumplimiento de una misión encomendada por sus mandos. Predominan las experiencias del personal de las siete divisiones en la lucha contra el crimen organizado en el país. La búsqueda de la tuta son historias en las que entregan su corazón, valor y sacrificio, destaca la institución como parte de ese trabajo testimonial. Resalta el caso del oficial Adrián, investigador de la Academia Superior de Seguridad Pública, quien durante seis años siguió la pista a Servando Gómez Martínez la tuta, cuya información obtenida permitió su captura en febrero de 2015. Con apenas 24 años se graduó de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Corporación, y en 2007 ingresó a la Dirección de Tráfico y Contrabando. Elisabeth, relata que en 2008 fue comisionada el Grupo de Trabajo Michoacán, lo que implicaba realizar labor de inteligencia en municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Mújica y otras zonas donde tuvo influencia el Cártel de los Caballeros Templarios. Las fiestas de la Candelaria durante las fiestas de la Candelaria, fue comisionada junto con un compañero en Arteaga, municipio de la Tierra Caliente, donde es originario la tuta. Se esperaba que a las actividades religiosas, a la feria o a las peleas de gallos asistiera Servando Gómez, quien en ese entonces no era un personaje mediático, por lo que se contaba solo con una fotografía que lo identificaba. Narra que desde muy temprano ella y su compañero, quienes se hicieron pasar por pareja, llegaron a Arteaga, se dirigieron a la parroquia del lugar, y se integraron a las actividades en la plaza pública. Observaron a la gente y el desarrollo de las actividades, hasta que llegó el momento de ingresar al palenque. Después de dos horas de estar en el palenque, relata que observaron salir a varios hombres apresuradamente del sitio, lo que no era una buena señal, por lo que decidieron abandonar el evento, y se quedaron a la deriva e incomunicados. Recuerda que lograron establecer comunicación y llegar al punto de reunión acordado con sus compañeros, sin que se produjera algún incidente. Otros agentes destaca la de la gente Cornejo y sus compañeros, que fueron emboscados en 2009, cuando realizaban patrullajes en la Comunidad de las Cruces, municipio de Tumbiscatío, Michoacán. Uno de los principales centros de operación del fundador de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno El Chayo y, paralelamente, la del oficial Trejo, quien narra como en 2010 un grupo de compañeros fue víctima de la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero que se registró en el municipio fronterizo. Zonas de operación de acuerdo con datos oficiales, más de 350 policías federales han muerto durante el combate al narcotráfico en diferentes áreas geográficas del país. La corporación ha estado desplegada en el territorio mexicano, pero profundizó operaciones en los estados de Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz, azotados por las organizaciones delictivas. En diciembre de 2014 fueron movilizados más de 2.000 agentes en 22 municipios del Estado de México, Guerrero, Morelos y Michoacán, que comparten la región de la Tierra Caliente. En esta última zona, la Policía Federal sufrió importantes bajas derivadas del combate a la familia Michoacán y posteriormente a los Caballeros Templarios. Guión Manuel Espino ¡Gracias!